Desde el pasado 13 de mayo Arturo Raúl Gárate de 21 años está desaparecido por lo que su familia lo busca desesperadamente. Yo lo vi el último día, el 13 de este mes de mayo, como eso de 9 y media de la noche. Estaba en la casa de sus abuelos y él me dijo que iba a las canchas, que no tardaba, pero pues no regresó. La última vez que Arturo fue visto fue en la zona de Villafrontera. Su mamá después de esa noche perdió contacto con él, hasta dos días después que recibió un mensaje. Hasta el día lunes, eso de entre 1 y cuarto a 1 y media me mandó un mensaje que se iba para León, con unos amigos a trabajar. Yo le dije que me marcara, pero pues ya no contestó a mi mensaje y no me marcó. Y de ahí pues ya no sé nada. La duda quedó sembrada en Doña Guadalupe, quien sabía que algo no estaba bien, por lo que al pasar los días se percató que de su hijo no había noticias. Sinceramente pues la verdad yo sí, al principio sí me confié, digo pues se fue a trabajar, él me hablará mañana, ¿no? Ya no me marcó ahorita, pero pues a lo mejor mañana se comunicará conmigo. Y pues así estuve toda la semana esperando que él se comunicará conmigo, pero pues a mí ya se me hizo raro porque digo, bueno, si se fue a trabajar o se quedó sin pila, él tiene que buscar la forma de cómo comunicarse con uno. Han pasado 13 días, ni su pareja, ni sus hermanos, amigos, nadie ha tenido contacto con él. La desesperación y angustia crece cada día en toda la familia y a pesar de que ya acudieron a Fiscalía para buscar ayuda, Doña Guadalupe espera que su hijo se encuentre bien. Estamos ahora sí que mis hermanas, que son las que están más llegadas a mí, pues preocupados porque pues sí, la verdad no sabemos ni, pues ni en dónde buscarlo porque pues no, realmente no sé con quién se fue. Doña Guadalupe tiene la esperanza de que Arturo pronto aparezca, que para ella junto con toda la familia se acabe este martirio, que viven a cada segundo. Que regrese, como sea, pero que regrese. Lo que haya pasado o donde se haya ido, lo que esté haciendo, que regrese. O sea, no pasa nada, ¿no? Errores o fallamos todos en cualquier momento. Pero pues sí, ahora sí que lo estamos esperando. Con imágenes de Fernando García, a Mauri Jiménez, Meganoticias Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias!